Demasiada cabeza, no te deja ver El momento presente, que se encuentra a tus pies Si en tu mundo hay ruido, le propongo escuchar Tu propio sonido, es hora de sanar Y te digo que todo, todo va a estar bien Y te digo que todo, todo va a estar bien Yo te digo que todo, todo va a estar bien Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar por Demo Radiovisual 19 horas en el programa Claridad Para los que no me conocen, mi nombre es Sarmi Muchas gracias por compartir Y aquí estamos como todos los lunes Saludando con gratitud y con respeto y con amor A todo el colectivo humanitario Esto es All Inclusive, acá incluimos a todos Bueno, hoy tenemos un programa muy especial Y realmente es base para la expansión de la conciencia Que hablaremos de los derechos de los niños Un tema realmente de agenda súper importante Y celebraremos conociendo a nuestra invitada Luego de una pausa Y por favor, venga ¿Necesitas hacer un envío? Con GoFlet te conectamos con los transportistas Para hacer tu traslado Descarga la app disponible en iOS y Google Play Diseñar ese espacio para compartir amor y alegría Junto a tu familia Es un momento muy especial Carolina te acompaña a cumplir ese sueño Carolina Vagorrocha, arquitecta Comunicate al 11 54 07 00 14 O al email brocaargentina arroba gmail punto com Productos para el bienestar físico y emocional Tratan dolores de cabeza, musculares, problemas de piel y anímicos Promos semanales y mensuales Mariela te asesora 5474747268 Bueno, aquí estamos La verdad que hice una intro cortita Porque quería empoderar a través de su transhistoria Ella es docente, licenciada en historia Y secretaria de un gremio sindical Concejala elegida en 1993 Legisladora de la ciudad de Buenos Aires Y redactó leyes como protección de los derechos de la niñez y la adolescencia Participa en ley de salud reproductiva Y puso en marcha Presidiendo el consejo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes Desde el 2000 hasta el 2007 Actualmente es la directora de la niñez, adolescencia y género De la defensoría del pueblo de la ciudad de Buenos Aires Y preside permanentemente la asamblea por los derechos humanos Luego de esta sintonía Le doy la bienvenida a María Elena Anadeo Armi desde casa con Demos te saludo Gracias por estar Hola, buenas tardes Arminda, muchas gracias por esta invitación A Demos también Y bueno, vos me presentaste Y querés un poco que te cuente mi historia Esta es la idea, ¿no es cierto? Por favor, por favor Palabras son lo más importante para los niños hoy Y para toda la audiencia, por supuesto Bueno, yo empecé mi carrera docente Cuando salimos de la dictadura militar Digamos, empecé a ejercer la docencia en establecimientos secundarios Y fue el periodo en el cual los centros de estudiantes Empezaron a recuperar la participación Nosotros heredamos de la dictadura Un sistema educativo muy vertical Un sistema educativo con una fuerte impronta autoritaria Y entonces empezó todo un movimiento por la democratización del sistema educativo Una vieja consigna La participación de la comunidad educativa En el debate de las políticas escolares El debate de la política educativa Así que yo empecé allí Trabajando con los alumnos y alumnas En la conformación de los consejos de convivencia escolar En los nuevos métodos de autodisciplina Y trabajando también con las madres Las abuelas de Plaza de Mayo En la reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia Así, en mi tarea gremial Yo me fui acercando mucho En mi tarea como docente Me fui acercando mucho a la temática De los derechos de los chicos De los derechos humanos de los chicos Y en esos años, bueno, en esos años Se sancionó en Naciones Unidas La Convención de los Derechos del Niño Que cumplió 30 años 1989 Entonces empezó una lucha por aplicar la Convención En los distintos países Nosotros teníamos un régimen autoritario Una legislación añeja La ley Agote La famosa Ley Agote de 1919 Por la cual los jueces Podían encerrar a los chicos Que encontraban en situación de calle Los encerraban en los institutos de menores Los llamados reformatorios Donde podían disponer de ellos Hasta la mayoría de edad Hasta la mayoría de edad Y la verdad que Luchar contra ese paradigma Y pensar políticas públicas A la medida de la Convención Reconocer que los chicos y las chicas Son sujetos y sujetas de derecho Que deben ser escuchados Reconocerles capacidad Capacidad jurídica Capacidad para expresar sus ideas Para asociarse Para recibir información Bueno, había que derogar La ley de patronato Esa fue una lucha muy importante Derogar la ley Agote Y allí entré en contacto Con los organismos de derechos humanos Entré en contacto Con las organizaciones de la infancia Los sindicatos La Cetera El CASACIDIN El Comité por los Derechos del Niño Presidido por Estela Carlotto Y bueno Y las luchas Las luchas me llevaron cada vez más A trabajar A acercarme a los sectores políticos Más comprometidos Con los derechos humanos Y así fue como En el año 93 A partir de esas luchas Me eligieron Concejala de la Ciudad de Buenos Aires Por el Frente Grande Y después Por el FREPASO Así que Yo estuve Fui docente Gremialista Y después Legisladora De la Ciudad de Buenos Aires Y allí Bueno Allí empujamos En el año 98 Como no podíamos derogar La ley nacional Porque resistía El poder político Conservador Resistía La derogación De la ley a gote Entonces Con UNICEF Y el Movimiento de Derechos De la Infancia Empezamos a trabajar Con las legislaturas provinciales Se derogó en Mendoza Primero el patronato Después se derogó En Chubut Y enseguida En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires 1998 Sancionamos La Ley 114 De Protección Integral De Derechos De Niños Niñas Y Adolescentes Básicamente ¿Qué decía? ¿Qué dicen Estas leyes? Dicen Que no se puede Judicializar Ni criminalizar La pobreza Y que los chicos Privados De sus Derechos sociales Con necesidades Sociales Básicas No pueden ser Separados De su familia Por razones Económicas Y que es Obligación Del Estado Incluirlos En las políticas Públicas De apoyo Social Incluirlos Con sus Familias Esa fue Una Consigna Muy importante No judicializar No judicializar La pobreza Porque era la época Brava Donde los camioncitos De la policía Levantaban a los chicos Y los encerraban En los institutos ¿No? Así que Esa fue una lucha Cuerpo a cuerpo Con la policía Con la vieja justicia Del patronato Del patronato De menores Y ya Ya como 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 Legisladora Ya participamos En varios eventos En En algunas de las fotos Están los compañeros De De Infancia Que fueron Trabajando Los proyectos Para derogar La ley De patronato De menores Que recién Se deroga En el 2005 Recién se deroga Fíjense Cuántos años ¿No? Empecé hablando Empezamos hablando Del principio De la democracia Yo asumí Como concejala De la ciudad De Buenos Aires En el 93 En el 98 Aprobamos La ley 114 De la ciudad De Buenos Aires Y recién En el año 2005 Tenemos La derogación De la vieja ley De patronato Es la ley Nacional De protección De derechos De niños Niñas Y adolescentes La ley 26061 Que todos Y todas Quienes trabajan La temática De infancia Tienen que conocer Es la ley Que aplica La convención Es la ley Que reconoce A los chicos Y chicas Como sujetos De derecho Y que crea Un sistema De protección Integral Dice que Cada provincia Y la ciudad Autónoma Tienen que tener Sus organismos De protección De derechos Son los organismos Administrativos Antes de hacer Una denuncia Judicial Hay que consultar A estos organismos Administrativos Bueno Esto Esto es Y tenemos Y tenemos la línea 102 Hay una línea Telefónica Y hay guardias Jurídicas Que funcionan Las 24 horas Con más Y menos eficacia Con dificultades Como todas Las políticas Públicas Pero bueno Hemos dado Una pelea Muy grande Y la verdad Que hay un sistema De protección Integral En las provincias Se llama Servicios locales De protección De derechos Servicios locales En las provincias En la ciudad Autónoma De Buenos Aires Es el consejo De los derechos De niños Niñas Y adolescentes Del cual Fui su Impulsora Y presidenta Desde el 2000 Al 2007 Hasta el cambio De gobierno En el cual Asume Mauricio Macri Allí yo Renuncié Y bueno Y por eso Tenemos En la ciudad De Buenos Aires Una guardia Jurídica Que funciona Las 24 horas Tenemos Centros De atención Transitoria CAT Que sirven Como refugio Para los chicos Cuando tienen Un problema En su hogar Y se van De la casa Cuando Están En una situación De violencia Y es detectada Esta violencia En la escuela Es detectada Esta violencia Entonces Bueno Allí interviene Y el Organismo de infancia Está autorizado A tomar Medidas de protección Las medidas De protección Pueden ser Una vacante En una escuela Un tratamiento En un hospital Puede ser También Una medida Excepcional O sea Incorporar Al niño A la niña Que ha sido Víctima De violencia Por parte De su familia Incorporarlo En una familia Ampliada Con la guarda Con las tías Con las abuelas La última El último recurso Es incluir A los chicos En los hogares Convivenciales Que los hay Hay Decenas de hogares Que están subsidiados Por el Estado Que cumplen Un rol muy importante Que es albergar A los niños Y niñas privados Y privadas De su medio familiar Esto Básicamente Yo creo Que la convención La ley 26 061 La ley 114 Nuestra En cada provincia Tenemos una ley De infancia Lo que Trabajan La visión Que concepto Tenemos que tener De los niños Tenemos que Respetarlos Tienen su autonomía Necesitamos Escucharlos Y al mismo tiempo Garantizar El acceso A sus derechos Básicamente El derecho Al juego A la recreación El derecho A la educación A la salud Y protegerlos De todas formas De violencia Y de abuso Sexual Ahí veo Los carteles Estas son todas Las láminas Son todas Las conferencias Las charlas Hace poquito Estuve En una muy interesante En la provincia De Entre Ríos La semana El lunes pasado Se cumplieron Cinco años De otra ley Muy importante Que Propuesta Por una senadora De la provincia De Entre Ríos Sigrid Cunat Una ley Que posterga La prescripción De los delitos De abuso sexual En la infancia Se llama Ley de tiempo De respeto De las víctimas Justamente Para Para Trabajar La idea De que Los niños Cuando son Violentados En su infancia No tienen Capacidad No saben Cómo Defenderse Cómo protegerse Entonces Y menos aún Saben cómo Hacer las denuncias Correspondientes Entonces Es necesario Esperar El tiempo Que sea necesario Para que esas víctimas Incluso ya adultas Puedan hacer La denuncia Correspondiente Y a partir de allí Empieza a correr La prescripción No antes Perfecto Perfecto Realmente Estás Hablando De temas Tan delicados Y tan importantes Y en esta sintonía Que has ido Construyendo ¿No? Toda esta tarea Que realmente Es brillante En donde Los niños Deben sentirse Como sujetos Y no Sujetados A diferentes Situaciones Ocasionales En donde Ellos No son Lo respetado Y lo importante De lo más Maravilloso Que son ¿No? Bien Vamos a hacer Una pequeña pausa Que está Para nuestros Esponsos Y regresamos Contigo ¿Sí? Por favor Cómo no Cómo no Carolina Te acompaña A cumplir Ese sueño Carolina Vagorrocha Arquitecta Comunicate Al 11 5407 0014 O al email BrocaArgentina Arroba Gmail Punto com Productos Para el bienestar Físico Y emocional Tratan Dolores De cabeza Musculares Problemas De piel Y anímicos Promos Semanales Y mensuales Mariela Te asesora 5474 726 Demasiada cabeza No te deja ver El momento presente Que se encuentra a tus pies Si en tu mundo hay ruido Me propongo escuchar Tu propio sonido Es hora de sanar Y te digo Que todo Todo Va a estar bien Y te digo Bien Acá estamos otra vez Regresando Con este tema Tan valioso Que son Nuestros niños Y que es a nivel Planetario Lo estamos tratando Desde Demos Radiovisual En Claridad Este programa Que apunta justamente A la protección De lo más vulnerable Y de todos en sí Porque todos Cuando no tenemos derechos Somos vulnerables Así es que Por favor Si fueras tan amable Más o menos Tenemos siete minutos Para que en palabras Nos puedas hacer Una síntesis De este camino Para informarnos También un poco más Gracias Sí, claro Bueno En la actualidad ¿Qué estamos haciendo En la actualidad Por los derechos De los niños? Bueno Con los años Yo fui cruzando Otras disciplinas No se trata Solo de lo legal No se trata Solo de lo institucional La educación La salud Apareció Con mucha fuerza También la temática De género En la década Del 90 Yo participé Como legisladora Participé En la cuarta Conferencia Internacional De Naciones Unidas Sobre la mujer En Beijing En China 1995 También se han cumplido Ahora En estos días 25 años Y allí Había Un trabajo Muy profundo Del movimiento De mujeres Vinculado A la visibilización De la problemática Sufrida por las niñas La temática Del embarazo Adolescente La temática También De la explotación Sexual Y la prostitución De niñas Niños Y adolescentes Entonces Bueno Todo eso Se fue incorporando A las políticas De niñez De todo eso Fuimos Fuimos conversando Y se aprobó La ley de educación Sexual integral Justamente La ESI La ley de educación Sexual integral Que Que este Que es todavía Un gran desafío Pero Que tiene Tiene La virtud De llevar A las escuelas A todos los grupos De niños Y niñas Y adolescentes Con las docentes Debidamente capacitados Llevar este mensaje Del cuidado Del cuerpo Del conocimiento Del cuerpo De la prevención Pero también De un ejercicio De un ejercicio Libre Y sano Y responsable De la sexualidad De la identidad De género De la diversidad Sexual También Entonces Entonces Bueno Hoy estamos Impulsando La aplicación De la ESI En todo el país Y también Estamos Impulsando Fortalecer Las políticas De infancia Yo siempre Yo siempre digo Que la convención Se aprobó En un momento Muy particular 1989 Fue un momento De auge De las Naciones Unidas También De derechos Para las mujeres Para el colectivo LGBT En los años Posteriores Pero al mismo Tiempo Hubo un proceso De ajuste Estructural Un proceso De concentración De la riqueza Y de políticas Económicas Neoliberales Que arrasaron Con las economías Arrasaron Con lo que quedaba Del estado De bienestar De los años 70 Entonces Tenemos una muy fuerte Contradicción Hoy nos pasa Lo mismo Hemos heredado De 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 En este caso Del gobierno Anterior Hemos heredado Un endeudamiento Externo Muy fuerte Y Tenemos Producto De la crisis De las crisis Cíclicas Y de la crisis Social y económica Tenemos Más del 52% Se habla del 60% De nuestros niños Y niñas Menores De 14 años Debajo de la línea De pobreza La infantilización De la pobreza Entonces Este es un gran desafío Por suerte Tenemos la asignación Universal por hijo Que tiene que ser Universal Está llegando A más de 4 millones De niños Niñas y adolescentes Tiene que llegar A algunos cientos De miles más Hay algún grupo Se habla de que Hay unos 300 mil Chicos Que Que no perciben Este beneficio Y bueno Hay que detectar Por qué En eso está trabajando El ANSES En eso está trabajando La Secretaría Nacional Y yo coordino La Defensoría del Pueblo De la Ciudad de Buenos Aires La Oficina de Niñez Adolescencia y Género Y allí recibimos consultas Canalizamos trámites La Defensoría del Pueblo Trabaja fuertemente En la Defensa de los Derechos de los Derechos de las Vecinas Y muy profunda En todo el territorio De la República Con regionales En casi todas las provincias Trabajando por Por la vigencia De los Derechos Humanos Por el Nunca Más También por la Memoria Pero con un fuerte compromiso En que los Derechos No sean solo del pasado Sino Este Una realidad ¿No? Una realidad social Así que Estamos trabajando Estoy trabajando En estos temas Uniendo cada vez más Niñez Género Educación Salud Porque son temas transversales Y el tema de La erradicación de la pobreza ¿No? Me parece que es el gran desafío De estos años Hemos avanzado Mucho en la legislación En un sistema institucional nuevo Que está ajustado a derecho Pero nos está faltando En políticas sociales activas Recuperar El trabajo digno y decente Para nuestros jefes y jefas de hogar El acceso al trabajo El acceso a la vivienda El acceso a las tierras En las comunidades rurales En las comunidades campesinas Las comunidades de los pueblos originarios Tema olvidado por siglos Que vuelve a estar en la agenda ¿Y por qué vuelve a estar en la agenda? Porque ha habido Todo un movimiento Para reconocer La identidad De los pueblos originarios Entonces hoy los jóvenes De las comunidades De Santiago del Estero De Jujuy De Río Negro De Chubut Dicen No nos vamos Esta es nuestra tierra Esta es nuestra tierra Empiezan a estudiar La lengua de sus abuelos O bisabuelos Lenguas que fueron olvidadas Bueno Estas comunidades De los pueblos originarios Están reclamando Su tiempo Su tierra Las tierras ancestrales Así que bueno Y allí los niños Los niños de las comunidades De los pueblos originarios Son de los más postergados En Salta En Jujuy Formosa El Chaco El Impenetrable Todo esto ¿No? La verdad que Cada denuncia Que llega de Salta Nos conmueve La mortalidad infantil Por ejemplo ¿No? Mortalidad Que puede ser evitable Puede ser evitable Digamos La mortalidad Que es por desnutrición Por desatención Negligencia Esa mortalidad Esa es la que hay que erradicar De nuestras estadísticas De nuestros registros No podemos admitir Que se muera un solo niño En la Argentina Por desnutrición Entonces Bueno Por eso hay un programa nacional Hambre Cero Pero hay que llegar Hay que llegar Al corazón De las comunidades Y ahí está la PDH Ahí está la PDH Formando en Salta Una regional Con gente De las comunidades Con gente Que está luchando Con los huichí Con los guaraníes Y otros colectivos Y otras colectivas Así que En este tema Recuperar La identidad De los pueblos originarios La interculturalidad Las distintas lenguas Es parte de nuestra También de nuestra deuda Con la historia Yo a veces pienso Cuántas veces Enseñamos historia Diciendo Hablando de los pueblos Que existían En nuestro territorio Los marcábamos En el mapa Y todo Y estos pueblos Existen Esos pueblos Son Los que hoy Hoy existen Y ya están Recuperando Recuperando Su identidad Que maravilla Realmente Escucharte Se me rompe El corazón Porque Por cuestiones laborales Yo he estado mucho En Salta En Tucumán En Jujuy Y realmente El aprecio Que Que tienen Esos pueblos Solamente La calidez La educación La delicadeza De recibir gente De aceptar Aprendizajes De ese Hambre Que tienen De vislumbrar Quizás Esas dudas De que No pueden Tener un futuro O cómo será Su futuro Realmente Lo estás diciendo Con una muestra Ya casi de misión En esta tierra Digo yo tierra Porque los incluyo A todos Mira Bueno Yo te voy a invitar Si es que Vos aceptás Para otro Otro eje Informativo Que creo que Es muy necesario Con mucho cariño Y agradecimiento De que nos hayas Dado tu tiempo Y realmente Tu valorización Tu moral Creo que es una Cuestión de moral Respetar al otro Así es que Con estas palabras Yo te despido Y voy a despedir El programa Si me lo permitís Cómo no Gracias Muchas gracias Almiña Bueno María Elena Nos dio En una síntesis Lo más valioso Que es Proteger La misión De los pequeños Desde que estamos En estado De gran necesidad ¿No? Yo creo Que desde que Nacemos Marcamos El conocimiento Y nuestra alma A un comienzo En este camino Y la verdad Creo que este es El momento De cambiar la historia Con personas Que se han ido Preparando Para esto ¿No? Siempre digo Que desde la radio Les agradezco Mucho Con absoluta libertad Que podamos Tomar estos temas Puntualmente En sintonía De inclusión ¿No? Porque creo que El amor Lo vamos a necesitar Todos para salir adelante Así que Le agradezco A la radio Le agradezco A la invitada Y bueno Con claridad Fue hoy ¿No? Nos vemos En la próxima claridad Muchas gracias Gracias Cuando el sol salga Me habré ido Como si de verdad Pudiera escapar Si aunque me embarque Soy lo mismo Y hay equipajes Que no logro soltar Nunca van vacías Las manos De quien anda Buscándose Fui tu país Limítrofe Vi tu geografía Y no te encontré Cuando perdí Mi pasaporte Perdí los sellos De tu reino También Y me dolía Un costado Se abrió la música Y volvió la fe En eso Me encontraba Buscando La palabra Para decir Que mi amor Va desprendido Y yo me hice Un buen amigo De ir y venir Crecimiento Y gratitud Y tantos sueños Por cumplir Recuperé Mi corazón Lo voy a usar Para vivir Abrazos por telepatía Abrazo al esperar Un ascensor Y comprendí Que la alegría De la alegría En la abraz Moon Al De la alegría